La campaña de cosecha cafetalera en la provincia de Granma presta especial atención a la calidad de la recogida y al beneficio húmedo y seco del grano para garantizar los niveles aprobados para la exportación, el consumo nacional y el mercado interno en divisas. En el caso particular del municipio de Boyarriba, donde se concentran los mayores volúmenes de café en la actual contienda, están creadas las condiciones imprescindibles para realizar su beneficio. Hoy contamos con 17 despulpadoras. Realmente hoy tenemos un problema, tenemos tres despulpadoras que hoy no cuentan con motores estacionarios. El país está atento a esta situación, está buscando la manera de resolverla, sin embargo nosotros hoy estamos despulpando más del 90% del café por el hecho de que estas tres despulpadoras, el café lo estamos trasladando hacia otro centro de beneficio con el objetivo de buscar calidad y que no se nos eche a perder café. El sistema de control de las empresas durante el desarrollo de la zafra con las zonas y bases productivas de forma sistemática es elemento clave para el cumplimiento. Jorge Luis López Reina, subdelegado de la agricultura, explicó que la actual campaña tiene bien asegurada la recolección y traslado del café, pues se cuenta con la fuerza interna de cada zona, las movilizaciones de estudiantes a la escuela al campo, las brigadas de alta productividad organizadas en cada municipio y el 100% de las necesidades de mulos con los cuales evitaría gasto de combustible y el beneficio oportuno del aromático grano. Elena Lienz, en directo.